He visto videos, vean, he visto videos, unos realmente que dibujen con la izquierda, parece como que los irritan, pero eso es real. He batallado un montón ahí, se nota en el video cuando batallé, más o menos, bueno, no sabemos realmente cómo batallé para dibujar, porque si dibujé con la izquierda, ahí está el ejemplo, porque puse las dos manos ahí, he visto videos y parece como que no dibujo con la izquierda, como que... He visto videos donde ponen, según los que van a dibujar, pero abajo se le ven las líneas como que van siguiendo, y yo no prácticamente, yo no estoy viendo nada, yo ya prácticamente, no practiqué nada, pero ahí se nota que no practiqué, porque te batallé un montón para dibujar el personaje este, ahí quedó el personaje, ahí está, pero prácticamente no es muy fácil ni sencillo dibujar esto. Tienes que tener mucho, como hacer diestro con la izquierda, yo prácticamente soy derecho, pero ahí quedó el dibujo, hasta ahí tuve que borrar y dibujar otra vez, pero prácticamente ahí quedó el dibujo, Porque ahorita miré un video, ahorita, donde dice, digo, que sí, que sí dibujó con la mano izquierda, pero nunca se miró la otra mano, nomás que usaba según la izquierda, pero con la decisión se puede hacer para que se ponga con la mano izquierda, Si dibujas con, puedes dibujar con la derecha, pero ahí se mira más o menos, como que el vato hace un video, dibujando, dibujando, ahí sale, y se mira como que la hoja tiene ya trazos, como que nomás siguió los trazos, Y a lo mejor se dibujó con la izquierda, pero puede ser que no, porque puede ser editado, pero aquí se nota yo que prácticamente no dibujé con la derecha, fue con la izquierda prácticamente, aquí como podemos ver en el dibujo, Bata, yo borré mucho, porque prácticamente había errores, porque la mano no me seguía donde yo quería, porque prácticamente, como no practiqué yo, el amigo ese que sí practicó, pero que tengo que ser diestro, No es diestro, no es cierto eso, que no es cierto, yo miré, y miré que tenía, como que estaba el dibujo ahí, y usaba reglas, y usaba líneas, yo no sé prácticamente nada, nomás a dibujar, a dibujar, es real, es real esto lo que están haciendo, porque si es con la izquierda, ahí lo pueden ver, y, o sea, yo miraba que el amigo agarraba una hoja, y luego sacaba la regla, y hacía unas líneas, para seguir un patrón, pero, cuando seguía las líneas, y ahí, ahí miraba como trazos, como que había hojas, como líneas, como que seguía líneas, así me las borrabas, se las alcanzaba a ver ahí, o sea, como que hacía trampa, prácticamente lo hacía dibujar, y seguía unas líneas, yo prácticamente estoy usando hojas, que ya no ocupo, por eso se miran líneas abajo, se ven como letras de abajo, porque es una línea, o sea, hojas que ya no ocupaba, y ahí dibujé, prácticamente, ese fue, ándale, ahí fue donde dibujé yo, prácticamente, eso fue lo que dibujé yo, entonces, aquel amigo, lo que hizo, agarró una hoja, y a lo mejor, trazo líneas, ya para, o sea, las trazo despacito, así, para que no se viera el dibujo, y ya nomás se remarco con la mano, y lo hizo con la derecha, pero ya editado, y aquí se alcanza a ver en el video, que es con la izquierda, prácticamente, ahí se alcanza a ver, que es con la izquierda, es real, lo que estoy haciendo es real, no es mentira, ahí se alcanza a ver, de hecho, por eso puse las dos manos ahí en el video, para que se miran a la derecha, no la estoy usando nada, para nada, la estoy usando para detener la hoja, para que no se me mueva, prácticamente, ahí pueden ver, en algunas veces, si uso la derecha, para agarrar el lápiz, pero ninguna vez, borro o dibujo con la derecha, pura izquierda, prácticamente, ahí se puede ver, el dibujo queda zarra prácticamente, pero si agarra una figura, más o menos algo, ahí como no queriendo, o sea, abajo ahí, si te gusta el video, suscríbete, si no te gusta el video, pues dale lo que quieras, pero no hay caja de comentarios aquí, abajo hay una, donde puedes dar un comentario, pero no hay caja de comentarios, estoy buscando caja de comentario, pero si no hay, ahí abajo, abajo, búscale, y ahí pongo un comentario abajo, abajo del video, después vamos a hacer otro dibujo con la mano izquierda, que ese si es real, ahí se alcanza a ver que ese es real, porque se batalla un montón, hay unos videos que no es cierto, que no dibujar al amigo, y si, la verdad lo voy a decir, hice una vez un dibujo, lo dibujé una vez uno, y me salió muy mal, dije, pues voy a hacerlo, a ver como me sale, y aquí está el dibujo ese, y dije, ah, lo voy a subir, aquí está el video, ahí está el video, que no es una gran cosa, que digamos acá la gran maravilla, es un dibujo, he hecho realmente con la izquierda, no hay nada de visión, aquí no va, lo único que hice es que adelanté el video, porque el video dura, casi una hora, prácticamente, y lo adelanté, para que, para que fuera más rápido el dibujo, porque dibujaba y borraba, dibujaba y borraba, porque no es muy fácil dibujar con la izquierda, porque yo soy derecho, esa es la idea, esa es la idea, saber, que si, que si realmente, yo si dibujé con la izquierda, no como en otros videos, que hacen ahí, que según, ponen las dos manos, y que se están peleando, pero cuando dibujan, nomás ponen una mano, porque, con la edición, con la edición, con la murita, con la edición, se puede hacer eso, prácticamente, modificarla, para que la mano se vea, como si fuera la izquierda, y el amigo ese, lo está usando la derecha, que truco más barato, y ahí ya podemos ver, que si es la izquierda, mira, fíjate como agarro el lápiz, batallo, yo sé que batallo mucho, para agarrar el lápiz, porque no agarraba, no me daba, no me daba mi lugar, para agarrarlo, con las líneas, ahí borré, mira, ahí estoy borrando, prácticamente, muchas, borraba, trazaba, y luego volvore a borrar, borrar, porque, me estaba quedando mal, prácticamente, porque, o sea, porque no me quedaba, no me quedaba igual, no me quedaba, igual, como, como siempre dibujado, porque yo sabía que, que estaba quedando, mal, prácticamente, tenía que hacer más, más trazos, y borraba, y escribía otra vez, es una idea, de que si, o sea, logré algo, si se parece un poquito, al personaje, hay un amigo ese, que hizo el video, y hizo trampa, posiblemente, el que siga haciendo esos dibujos, con la, con la, con la mano, derecha, va, y, ya editando, pues, va a poner ahí, que la mano izquierda, va, ok, pero si, yo, si, yo, prácticamente, batallé un montón con la izquierda, va, no me encontraba mi lugar, para ver, como agarraba el lápiz, va, pero, cuando termine de dibujar, con la izquierda, y luego, dibujé con la, derecha, algo, después del video, va, sentía algo, así, como que, más, como que, como que, si agarraba la mano, derecha, y dibujaba, como que iba a ser más fácil dibujar con la mano, otra mano, con la derecha, va, y, estoy, ahí estoy borrando, borro, todo lo hago, prácticamente, con la izquierda, va, los trazos, todo lo que borro, va, no fue la gran cosa, el video, una gran amarilla, maravilla, no, no pintamos nosotros, es, no, 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 no dibujamos, pero no pintamos, eso es otro rollo, pintar, cualquiera pinta, va, cualquiera pinta, va, pero, bueno, también cualquiera dibuja, va, pero pintar, cualquiera, va, a dibujar, eso, como que, como que no, va, eso está bien sencillo, pues, nomás rellenar los, los círculos, los, 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 los que, los, los que se ocupe, va, ahí se va a rellenar, va, pero ahí está, ahí está el dibujo, va, si se parece poquillo, va, no vamos a decir que se parece demasiado, va, si batallaba, porque no sabía, no sabía, no sabía, como quedaba, realmente, si se iba a quedar bien, va, por eso, por eso se puede notar que dibujaba, y rayaba, y, y luego borraba, constantemente, va, porque lo miraba, y lo miraba, y dice, ay, no se parece, no se parece, realmente, al que me, al que me imagino, va, al, al personaje, ¿verdad? Y esa es la idea, va, que se parezca a algo, va, no vamos a, no vamos a, no vamos a, no vamos a, auténticamente real, va, porque hay veces que dibujaba algo y lo, y lo, y lo, y lo, este, como se dice, le borraba un montón, va, pero ahí quedó, va, a ese día todo eso, ok Gracias. 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 Gracias.